¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Nuevo video y por fin después de que me lo preguntaron en algunas publicaciones de Facebook cuando puse parte de la colección y algo que había yo comentado que quería hacer es un video explicando cómo se juega Pixel Tactics versión Mega Man. Antes que nada, Pixel Tactics es un juego de mesa para dos personas desarrollado por Level 99 y este en específico está distribuido por Haskell Game, las tres versiones Mega Man, Protoman y Bass. Primero les voy a explicar un poco el formato de cada tarjeta y después de eso ya pasaré a explicar cómo se juega paso a paso. No es un juego muy complicado, es un juego sencillo, se lee engorroso pero cuando ya estás encargado jugándolo se torna muy rápido y fácil. De hecho cada partida les debe tomar alrededor de 20 minutos y sin más preámbulo vamos con ello. Aquí podemos ver la estructura básica de una carta de Pixel Tactics. A simple vista podemos ver que tiene dos lados, el lado de héroe y el lado de líder. El lado de líder cuenta con más puntos de ataque y más puntos de vida y solo una acción que puede llevar durante su turno. El lado de héroe tiene tres acciones, una cuando es héroe de ataque, una cuando es héroe de flanco y una cuando es héroe de retaguardia. Esto lo explicaré más adelante. Solo contaremos con un líder por juego, por lo que al principio será muy importante analizar cada una de las cartas de nuestra mano y seleccionar cuidadosamente al que será líder de nuestro equipo. El objetivo del juego es acabar con todos los puntos de vida del líder de nuestro oponente, pero para ello deberemos terminar primero con su ejército de héroes. Ahora que conocemos la estructura básica de una carta, pasemos a ver cómo se juega. Bueno, el juego es para los jugadores, cada uno cuenta con un mazo o deck, como lo quieras llamar. Cada deck tiene las mismas cartas. Al inicio del turno deciden quién va primero y ambos jugadores roban cinco cartas. Tres, cuatro, cinco. Y las cartas, como ya expliqué, tienen dos lados. Las tienen que ver por el lado de líder. Y tienen que escoger uno que será su líder. Por única ocasión, el primer turno, escogerán un líder. En este caso yo escogo a Huthman y lo pongo en lo que viene siendo mi parte central. Y ese es mi líder. Y las demás cartas ya las pongo del lado de héroes. Es muy importante tener algún apuntador porque este juego es por olas. Son los de ataque, los de flanco y los de retaguardia. Primero van los de ataque, que van en la parte de adelante del héroe. Cuando inicia tu turno, robas una carta y puedes castear un héroe. En este caso yo bajo a Mega Man y está en mi turno. Cuando un héroe es casteado al juego, no puede atacar. Tiene que esperar hasta la siguiente oleada. Algunas cartas, por ejemplo, como esta, tienen unas operaciones que las puedes utilizar como de una sola vez. Cuando las utilizas, aquí se puede ver abajo, la descartas. Ya no la puedes volver a utilizar, es de un solo uso. Cuando ya pasa tu turno de ataque, pasamos al flanco. Son los héroes posicionados a un lado del líder. Mismo, robas una carta, posicionas tu héroe. Y en este caso, si ya tuvieras otro héroe de flanco, pudieras atacar con él o con tu líder. Cuando pasa la oleada de flanco, se va a la oleada de la retaguardia. Robas una carta. Casteas un héroe. Y si tuvieras algún héroe de retaguardia, pudieras atacar con él. Solo atacan los héroes de la oleada en la que estás. Ataquen flanco o retaguardia. O jugar algunas de las operaciones que vienen aquí, algunos de los spells que tienes. Por ejemplo, este dice que puedes reordenar a los héroes que tienes en la parte de retaguardia. La utilizas, reacomodas y se deshace. Y cada carta, como ya expliqué, tiene ataque y tiene un daño. Cuando recibe el daño que tiene máximo de vida, la carta no se descarta. Se hace un cadáver. La volteas y esa carta es un cadáver. Y ahí la tienes que dejar hasta que alguna acción te permita quitarlo. Para poder castear otro héroe en su lugar. Este tipo de juegos es de los que son fáciles de comprender y difíciles de dominar. Es un juego sencillo como ya se dan cuenta. Son pocas acciones cada turno. Y solo es llevar control de la oleada que es y del daño que tiene cada personal. Bueno, ¿qué les pareció? Este juego es de los que yo considero fáciles de aprender, difíciles de dominar. Algo que no me gusta en particular es que las reglas te exigen que cada deck de cada jugador tenga las mismas cartas. Yo siento que esto hace que pierda un poco de estrategia. Porque si bien yo tengo varias expansiones, puedo armar un deck con cartas que yo sienta que tienen buena sinergia. Y tener una estrategia con ventaja hacia mi oponente. Es el único punto malo que yo le veo al juego. Que te exige que cada deck sean iguales en todas sus cartas. Fuera de eso, me parece un juego muy entretenido. Cada uno de estos expansiones viene con un instructivo bastante grande. Viene con indicadores de daño. Y viene con dos decks. Cada uno marcado con diferentes caras. Una cara de Mega Man y una cara de Protoman para el jugador 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia entre cada versión? Bueno, son los personajes que incluyen. Están separados por numeraciones. Hay unos que traen del 1 al 3. Hay unos que traen del 4 al 6. Y hay otros que traen del 7 al 9. Pero también vienen personajes que no son Robot Master. Está Rush, está el Dr. Wiley, está el Dr. Kozak, está el Dr. Light. Que pueden ser también líderes y héroes en el campo. No sé, ¿qué les pareció? ¿Les parece entretenido? Bueno, si han jugado algún juego de mesa que sea Deck Builder o inclusive un trading card game. Este juego no debe ser complicado para ustedes. Debe ser más fácil el comprender y el poder jugarlo. Si tienen alguna otra duda o si quieren algún otro video explicando algunos de los otros artículos que tengo en la colección. Déjenme en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el siguiente video.